El merenguero Héctor Acosta Altorito recibió el apoyo de decenas de personas con el tíster negros con el mensaje no al pago de reinscripción de los colegios y universidades. Una manifestación de apoyo, respaldo, cariño, solidaridad, que es lo más importante. Sin tener que dar pica apoyo ni 500 pesos, aquí está la gente que está consciente de que es todo un abuso lo que se está cometiendo contra los estudiantes y los padres también. La caminata recibió el respaldo además del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y el Grupo Popular Los Peregrinos. Inició en la esplanada frontal del monumento a los héroes de la restauración. Recorrió parte de la 16 de agosto la avenida Las Carreras para concluir en una tarima. Yo primero de salir a la marcha dije, ojalá vinieran algunos de los dueños de los colegios para que nos dijeran el por qué hay que pagar reinscripción si los niños están estudiando en el mismo colegio. Que me dijeran por qué los libros de texto hay que cambiarlo cada año. Si cada libro de cada año dice lo mismo. En la marcha agotó un turno el diputado Amado Díaz, quien sometió el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que procura evitar los cobros de las reinscripciones en los colegios educativos privados del país. Decirles a ustedes que hay buena actitud en los legisladores y naturalmente los entendemos, aquí todos somos víctimas. Los legisladores también tienen hijos que estudian en las universidades y en los colegios. Debemos parar el abuso. Los dominicanos debemos aprender a reclamar. Previo a la manifestación de protesta encabezada por el Torito, la directiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas expresó que están abiertos al diálogo y explicaron el funcionamiento del sistema educativo privado. Hay que conocer el sector, tú tienes que saber. No fue que una mañana yo llegué como institución y dije, oh, déjame ver qué voy a cobrar. No, eso tiene un presupuesto que se evalúa, que tenga un nombre que ahora mismo está quizás creando controversia, pero forma parte del pago de la misma anualidad. O sea, no es un elemento extraño, es algo que se ha sacado de contexto. Y se ha sacado de contexto quizás para un fin que no sea el fin que realmente deba de ser. Mientras que padres y jóvenes afectados por los cobros de reinscripción, tanto de colegios y universidades, también rechazaron esta medida. Héctor Acosta, el Torito, aseguró que este tipo de manifestación de protesta se realizará en otras poblaciones del país. En Cámaras, Henry Mercado, en Santiago, Rafael Martínez, AN7. Mientras tanto, nosotros seguiremos protestando por la red.